El internet y la televisión están en competencia, así lo afirma el director general de Yahoo México, Luis Carlos Arbizu. El internet digamos que es un medio que puede compartir los mismos contenidos que puedo ver en otro medio. Se dice que eventualmente todo lo que decimos ahorita que es televisión y que es internet y que es periódico radio se va a juntar. Sin embargo es necesario crear contenidos para ambos medios, el internet y la televisión. El entretenimiento, los deportes y los chismes de famosos son obligados para el internauta mexicano que prefiere el uso de esta tecnología para accesar a este tipo de información. Si yo quiero ver un programa en ese momento a través de mi dispositivo móvil lo puedo hacer o lo veo a través de la televisión en la casa o lo veo a través de la computadora, entonces realmente va a haber una convergencia de medios muy importante en donde va a ser difícil para el usuario descifrar si lo está viendo por televisión o lo está viendo por la computadora o lo está viendo por el móvil. Con el uso de internet nacen nuevas relaciones y adicciones, una de ellas la ansiedad móvil. Bueno la ansiedad móvil es el malestar que la gente siente cuando se separa de su teléfono móvil, cuando a una persona se le olvida. Antes se decía que los lentes era algo que la gente le gustaba personalizar mucho y que definía quién era y cómo era. Y ahora el celular es como el dispositivo número uno que yo compro y compro el tipo de celular para decir de qué tipo de grupo soy. Y entre las redes sociales se muestra al mexicano tal cual es. Y a través de herramientas como el Twitter en donde la gente va platicando a cada segundo qué es lo que le está platicando en la vida. Lo mexicano nos gusta platicar de nosotros y nos gusta ser un poco exhibicionistas. Nos gusta decir qué hacemos, decir en dónde estamos y nos gusta también ser un poco protagonistas. Entonces son plataformas que le permiten a la gente sentirse con atención. Hola California, Yolanda Morales. Hola California, Yolanda Morales.